¡Hola, Kemal! ¿Sí, hermana? Por fin. ¿Dónde has estado que no contestas? Pero lo estoy haciendo. Quiero que vengas a casa. ¿Sucede algo? Kemal, dije que vengas. ¡Ahora! ¡No puede ser! Al jefe de seguridad. ¡No lo quiero aquí! ¿Qué pasó? No tenemos personal. ¡Ni en la puerta, ni en el almacén! ¡Un idiota nos ha robado! ¡No sirven para nada! Está bien, tío. Cálmate. Siéntate aquí. ¿Te traigo un café? No quiero. Alguien debe salir herido para que yo me calme. Tío, ¿qué te molesta tanto? Parece que hay algo más aparte de la seguridad, ¿verdad? ¡Feride! ¡Está en todos lados! ¿Volvió a la casa? Si hubiera vuelto, le hablo a la policía. Encontré a Nasiri hablando con esa mujer por teléfono. ¿Y qué le dijo? No tengo idea. Dime algo. ¿Kunai le ha hablado? ¿Te ha dicho algo? Hasta donde sé, ellos no se hablan. Como sea. Tú te harás cargo de esto. Está bien, no te apures. También veré eso de la seguridad. ¿Qué pasó? Osmán se salió sin decir hola. Iba muy molesto. ¿Discutieron? Ajá. Malas noticias. Feridea apareció de nuevo. ¿Qué? Ella no se da por vencida. Debemos prevenirnos antes que haga algo. Por favor. ¡Qué descarada! A sus órdenes. Feridea está dando ceños otra vez. Hará un alboroto. Encuéntrala y quiero que me la traigas. Está bien, pero primero el dinero. Encuéntrala y después te pago. Señor, más le vale que me pague. Salim, entiéndelo. Primero encuéntrala y luego te daré el dinero. ¿Qué te dijo? Es un idiota. En fin, la encontrará. Ojalá. Qué bueno que no le pagué. Esa basura no hubiera hecho algo. Deberías buscar a Osmán para decirle. Está bien. Me voy. Búscame más tarde. Papito. ¿Qué tal? ¿Le gustó la carne? Estaba deliciosa. Estaba muy fresca. Espere un momento. Está aquí. La chica no tiene a dónde ir. Es huérfana. Es una chica muy dulce. Sí, está bien. Cambiaré de escenario esta vez. Mejor preparé el dinero. Oye, mamá. Mira esto. ¿Qué te parece? Bajar. No se te ve bien. Él tiene dinero. Debes vestirte más acorde. Mamá, dime cómo me veo. No sé. No me importa. Hermana. ¿Es que acaso no has visto su auto? Estoy casi segura que su casa es enorme. Eso han comentado. Kader, nada de eso me interesa. ¿Te quedó claro? ¿Cómo que no te interesa? Él es rico. Es rico. Kader, suficiente. Ya, en serio. Me alegra mucho por ti. Qué bueno que sea rico. Ojalá así te cases. Kader, ya cállate. Pensemos en todo ese dinero. Seguro tiene alberca en su casa. Te visitaré seguido. Él será nuestra salvación. Dije que ya te calles. ¿Qué sucede, hermana? ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué es lo que estás haciendo, Kemal? ¿A qué te refieres? Lo sabes bien. Mejor entra. ¿Qué pasa? Mira cómo está. ¿Eh? ¿No te parte el alma verla así? Ya entendí, hermana. Ya entendí. Gildiz, no sé qué tanto le hayas dicho a Handan, pero yo amo a otra persona. Muy bien. ¡Bravo! ¿Esperas aplausos, acaso? Ya basta de todo esto, Kemal. No quiero que vuelvas a alterarla. Escúchame. Mira, lo que hace Handan es manipularlas. Kemal, suficiente. ¿Cómo es posible que digas eso? Esta mujer intentó quitarse la vida por ti, ¿lo sabías? ¿Qué? Mamá, ¿por qué lo hiciste? Kader solo bromeaba. Mejor cállate, bajar. Ella debe saber quién es y aceptarlo como todos en esta casa. ¿Cómo que quieres ser rica, eh? No tenemos ese nivel de vida al que ella está aspirando. No tomaremos ventaja del dinero de nadie, ¿oyeron? No seremos las tontas ni esclavas de nadie por dinero. Madre, ¿por qué lo dices? Mírenlos a ellos y a nosotras. Quiero que se metan esto en la cabeza. ¡No somos iguales! Mírenlos a ellos y a nosotras. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Me gusta. Bien. Está muy bien, pero no hagas a un lado lo tradicional. Entiendo que tú sabes más que yo sobre modernizar, pero esta vez es demasiado. Muy bien, señor. Lo revisaré de nuevo. Discúlpeme. Papá me llama. Bueno. Hola, papá. ¿Cómo está mi bebita? Ya te envié el dinero. Papá, te dije en la mañana que no era necesario. Mi sueldo me alcanza muy bien. Además, ¿para qué lo quiero, papá? Papi, yo me encargo de todo. Está bien, hablamos luego. Te mando muchos besos. Saludos a mamá. Hasta luego. Listo, lo siento. Está bien. Papá la tiene que cuidar. Pero esto ya es demasiado. ¿Él se mudó a Estados Unidos? Sí, se fueron a Los Ángeles. También estudié ahí. Lo sé. Me invitaron, pero no quise ir. Adoro Turquía. Papá en este momento tiene la idea de invertir aquí. ¿De verdad? ¿Y en qué sería? En construcción. De hecho, él está yendo muy bien. Pero no quieren estar sin mí. Agendaron venir. Obviamente no entiendo sobre inversiones. Búscame cuando estén aquí. Los ayudaré con gusto. Me encantaría. Además, usted es la persona más confiable que conozco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Es que... Mi esposa está enferma. Debe tener medicina por aquí. En fin, me retiro, Feride. Hazte cargo de este lugar. Te irás después de limpiar. Tú abrirás mañana. Está bien. Que se mejore pronto su esposa. Gracias. Kemal, déjame decirte algo. De verdad quiero que seas feliz. Pero cuando hay una chica que te ama tanto y que es capaz de suicidarse por ti, ¿qué puedes hacer? Yo no lo sabía, Gildiz. No quise decirte nada para no avergonzarla. Pero el doctor dijo que podría intentarlo de nuevo. Si ella vuelve a hacer algo así, ¿podrías vivir con ese remordimiento? Pero nunca fue mi intención lastimarla. Solo quise terminar bien con ella, pero no funcionó. ¿Vas a hacer algo? Sí, voy a salir a cenar. ¿Ves Kemal? ¿Cómo es posible? No conocí ese lado tuyo. No puedo creer que tengas un corazón tan frío. Cader, sabes, no quiso hacerlo, hermanita. No fue su intención. Ya sabes que mamá hace esas cosas. Pero, ¿qué dije de malo? Se molesta con otras personas y se desquita conmigo. Cader. Hija, de verdad lo siento. No quise lastimarte. Tú sabes que te cuido. Discúlpame. Lo siento tanto. Hija mía. Ya, basta de llorar. Dame un beso. Ahora yo. Y todo está bien. Bueno, ya estuvo bueno de tantas escenas dramáticas. Hermana, vamos a maquillarte. Anda, que se te hace tarde. Ven. Oye, mamá, tu hija sí que está loca. Solo mírala. Estaba llorando y ahora sonríe. Anda, anda, siéntate. Quemar. Quédate. Quemar. 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 Quédate. Quemar. ¿Estás aquí, Kemal? ¿Es un sueño? Claro que no. Ya lo sé, Kemal. Viniste a mí. Te he extrañado mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Por favor, no vuelvas a irte. Ya no me dejes. Kemal, te quedas a cenar, ¿verdad? Por favor, quédate. No te vayas, por favor. Bueno, me quedaré. Un sueño. Ya no hayes. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Pec joyeas. Soع cam Ricardo, cuando tú meificas. Bien querida audiencia, esta canción es para los enamorados Me revelo al amor, la canta se balsa Hija, ven, siéntate y come algo con nosotras No, gracias, quiero estar lista para cuando Kemal llegue Entonces me llevaré esto Oye, ¿Kemal no es impuntual? Espero que no, no sé, Kader Y entonces, ¿qué haces ahí parada? ¡Kader! Ah, seguro es él Hola, Kemal Bajar, ¿qué haces, cariño? Pues, ya sabes, esperándote Bueno, quería preguntarte ¿Te molestaría si no salimos hoy? Para nada, no te preocupes Lo siento Sucedió un imprevisto Perdóname Tranquilo, no pasa nada, Kemal Te recompensaré, lo prometo Muy bien, nos vemos luego ¿Y qué dijo? ¿Qué pasó? ¿No vendrá? No Él no podrá venir Ahora resulta que no vendrá Y tú arreglándote tanto tiempo Tantas horas para nada Patán Eso no se hace No solo Osmán ya probó los diseños Solo pidió unas correcciones Revísalos de nuevo si quieres ¿Crees que me he excedido? Según él, le faltan motivos tradicionales Creo que tienes razón Gracias ¡Bravo! ¿Acaso no lo decidimos juntos? ¿Dónde tenías la cabeza? Me sales con esto después de tanto trabajo Tunga está en lo cierto Reflejamos esto al trabajo Eso no es cierto Cader se durmió Desde niña fue así Siempre que se enfadaba o lloraba Se dormía Mamá ¿Te molestó que Kemal me cancelara? Hija ¿Qué más da si vino o no vino? Ya me lo imaginaba Logró lo que quería Lo perdonaste Pero después ¿Qué se lo va a impedir? Qué pena Tanto que te arreglaste para él Y que te dijera No podré ir Mamá Oye ¿No crees que estás exagerando? No es así, Bajar No exagero Esto que te hizo fue una completa Falta de respeto Escúchame Lo volverás a hacer Recuérdalo bien Esto fue bastante obvio ¿No te parece? Escucha ¿Cuál es el problema? A lo mejor surgió algo de último momento Y por eso ya no pudo venir ¿O hay algo más que te molesta? Bajar No es un juego La vida no es un juego Lo sé, mamá Pero siento que hay algo más, ¿verdad? ¿Ah? A ver, cuéntame ¿Por qué estás así? ¿Ah? ¿Qué te molesta? ¿Qué sucedió? Bajar Hay algo que me desagrada de Kemal ¿Qué te molesta? No, 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 no Mamá, mira, todo esto que me dices es importante. Pero nunca habías hecho un comentario sobre Kemal hasta ahora. ¿Qué cambió de repente? No es reciente bajar. Siempre lo he pensado. Kemal no es una mala persona. Nos ha ayudado de muchas formas. No soy ingrata. Pero... ¿Pero qué, mamá? Dímelo, ¿pero qué? Tú sabes que él te ha mentido desde el primer momento. ¿Eh? ¿Cómo sabes que no lo volverá a hacer? Mamá, confío ciegamente en él. ¿Está bien? Yo confío en Kemal. ¿Cómo es posible bajar? Yo no podría confiar en alguien así. Dime dónde está. Él te defraudó, cariño. No quiero volver a verte así. No lo soporto. Además... ¿Además qué? Dime, ¿además qué? Hija, ellos tienen dinero. Esa gente está loca. Hoy están bien y mañana... Mañana se aburrirá de mí. ¿Es eso? Hija, no me refiero a eso. Me refiero a que ellos viven con lujos. Nuestra situación es clara. ¿Qué harás si regresa a la vida a la que está acostumbrado? Mamá, lo conozco bien y sé que es sincero. Tú también lo sabes. Está bien. Ahora es sincero. Pero también es un ser humano. Se emociona con algo diferente. Le da curiosidad. Pero cuando se le acabe, se irá. Digo, no le importará nada y te acabará echando. Por favor, hija, escúchame. No. Esto no es así. No es curiosidad. Vas a ser muy infeliz, hija mía. Te destruirá. A lo que le temo es a que juegue contigo. Ustedes dos son muy diferentes. Oye, mamá. A que mal lo perdoné una vez gracias a ti. Ahora no entiendo qué pasó. ¿Por qué cambiaste? Sí, me equivoqué. ¿Está bien? Cometí un muy grave error. Mamá, te lo ruego. Ya no digas eso. ¡Bajar, basta! Esto lo he pensado mucho. ¿Está bien? No me gusta esto. Y ahora ya lo sabes. ¿Qué quieres de mí? ¡Suscríbete! ¿No quieres que te lleve? Es tarde. Me voy sola. ¿Acaso sigues enfadada? No estoy enfadada. Solamente te trato como colaborador. Ya veo. Yo no soy igual que Tung. ¿Acaso te he lastimado? No me avergüenzo de lo que vivimos. Tampoco me arrepiento. Tal vez solo fue una noche de aventura para ti. A mí no me lo pareció. Así que relájate. No espero nada de ti. Ey, Lul. No digas eso. He superado sola mis problemas hasta ahora. Y lo seguiré haciendo. Hazte cargo de tus problemas. Y olvídame. ¡Vente de aquí! ¡Te lo ruego! ¡Vente! ¡Vente de aquí!